Con profunda gratitud me despido de este honorable cargo que tuve el honor de servir. Quiero agradecer la confianza que me brindó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al frente de esta Secretaría General de Gobierno. Dos años de mucha experiencia, conocimiento y sabiduría. Agradezco a todas y a todos quienes confiaron en mi labor. Mi compromiso con el bienestar de nuestra comunidad continúa y confío en que unidas y unidos seguiremos transformando un mejor futuro próspero y justo. Gracias por permitirme haberle servido a todas y a todos ustedes.